hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial este es su reportero mario guevara ya me encuentro acá de regreso después de un par de días en el estado de carolina del norte y haciendo una cobertura especial ya estamos aquí en georgia y pues lastimosamente verdad ahora hay una nueva mala noticia que darles y es que acaba de ocurrir un crimen pasional un asesinato terrible el de una madre de familia a una joven mujer que apenas sus 35 años fue asesinada brutalmente y dejó a seis niños en la orfandad se trata de briseida beltran esta madre oriunda de oaxaca méxico que lastimosamente residía en este vecindario en donde me encuentro este este tranquilo vecindario donde yo me encuentro residía esta madre mexicana hasta el día en que el pasado 11 de octubre desgraciadamente todo indica según las autoridades el marido vino llegó hasta su domicilio y la mató según las autoridades verdad tras cometer el crimen el hombre identificado como hugo bolaños supuestamente tomó el cuerpo de la mujer lo bajó verdad por estas gradas que estamos viendo porque ella vivía en el segundo piso y lo subió en su vehículo para trasladarlo supuestamente la idea era deshacerse del cuerpo y lo que hizo fue llevárselo en su vehículo y lo lanzó a un lado de la calle lo lanzó a un lado de la autopista ya casi saliendo en una zona fronteriza entre entre georgia y alabama ahí dejó el cuerpo tirado al lado de la autopista en medio de la noche verdad la idea era deshacerse del cuerpo que nadie lo viera pero afortunadamente no fue así a primera hora del día primera hora de la mañana varios transeuses se dieron cuenta de que la persona estaba ahí tirada y llamaron a la policía y fue así como la policía pues comenzó la investigación y se dieron cuenta de que había sido un crimen pasional pero la triste realidad es que lo lamentable del caso es que este hombre verdad supuestamente era el papá de uno de los niños vivían en este apartamento que todavía tiene las marcas de la de las todavía tiene más las marcas ahí de las de las como le llaman la cinta que la policía pone como para resguardar las áreas de un crimen y pues tristemente esta mujer partió dejando a seis niños en orfandad todo indica que hubo era el papá del último niño de ella de dos años una criatura de apenas dos añitos los niños que le siguen tenían 8 otro varón una niña de 10 y otro niño de 12 y dos gemelitos en una pareja de gemelitos de 13 años que son los más grandes todo indica que los papás el papá de los primeros niños del parecido había sido deportado se fue de aquí del país parece que después esta mujer se metió en esta relación y pues acabó mal acabó en tragedia estuve hablando esta mañana con algunos de los familiares porque como ustedes sabrán verdad ella no tenía familias aquí en este estado entonces de hecho creo que eso la familia toda vivía en oaxaca méxico y lastimosamente me decían los familiares me decían los allegados las dos son dos amigas que le están ayudando mucho una de ellas recibió el cadáver y que por cierto está en espera de la autopsia no han revelado cómo fue que la mató pero la otra amiga se ha hecho cargo de los seis niños entonces por ahora no ha no se ha determinado si los niños van a pasar a custodia del estado o qué pero sí sabemos de que hay dos amigas que están incondicionalmente ayudándoles han abierto una página de go phone me para recolectar ayuda y la idea es recolectar lo más posible porque quieren darle una sepultura digna a esta madre ella se llamaba briselda beltran y triste realidad es que pues ha dejado seis criaturas esta historia en mi crónica de hoy yo les comentaba de que esta historia debe hacernos reflexionar porque no es el primer crimen pasional que ocurre aquí en georgia suponiendo que según la policía se trata de una tragedia así pasional relacionada con violencia doméstica no es la primera que ocurre de esta índole de hecho aquí en georgia muy cerca de acá en roswell hace unos par de años otro hombre mató a su mujer también mató a su niño después se suicidó allá en loganville recordemos el más el caso de la madre esta que apunta con un puñal apuñaló a sus seis niños a sus cinco niños mató y mató al marido también o sea hay crímenes relacionados con violencia intrafamiliar que al final de cuentas pues ocurre lo peor no entonces por eso es muy importante que tal vez a lo mejor hay muchas personas sufriendo en silencio es muy importante de que si alguien es víctima de violencia doméstica de un reporte de inmediato se lo exponga a alguien para que le puedan ayudar y de esa manera pues evitar que la situación llegue a mayores repito este es el apartamento aquí en este apartamento vivía la señora briseida todavía están ahí las marcas de de los sellos que puso la policía los seis niños ahora están con una amiga de la familia y pues las autoridades obviamente se nos han dejado a personas de confianza vamos a ver en qué termina esta situación pero es un caso muy lamentable terrible noticia hay fotografías hay fotografías de la señora y del sospechoso es por cierto el sospechoso fue arrestado unas horas después de que encontrar en el cuerpo la policía inició una intensa búsqueda y hay cosas que que nosotros muchas veces ignoramos no hay cámaras de seguridad en todos lados las carreteras entonces rápidamente dieron con el responsable debería tirar el cuerpo y eso permitió la captura de hugo bolaños también mexicano parece que del distrito federal según me dijeron y este hombre pues ya está tras la reja lo arrestaron en alabama ya lo trasladaron para georgia y están ahora mismo interrogando la verdad vamos a ver se supone no es oficial pero se supone que ya confesó así es que todo está derivado al parecer con violencia doméstica pero todavía no tenemos esos detalles vamos a dárselos pronto mientras tanto les acabo de poner el link aquí en esta nota para que ustedes puedan ver de qué se trata puedan ver la fotografía si muy importante hagamos una donación la cantidad que sea donemos a esa causa porque hoy fue ella mañana puede ser cualquier otra persona dios no lo permita pero es importante que apoyemos a necesidades como esta verdad voy a seguir aquí en el complejo apartamento voy para la policía de sandy springs y al salir de la policía posiblemente me vea con alguna de las personas allegadas que están relacionadas con los niños y le daré más detalles así es que cuídense mucho mi gente soy su reportero y su amigo mario bevara recuerden lo yo primero aquí comparten este vídeo dios los bendiga